¿Qué es la Cámara Jóven Internacional? Es muy importante porque es un reconocimiento que surge a partir de otro reconocimiento. La Cámara Jóven Internacional, conocida como JCI, el año pasado me distinguió como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Mendoza y hace unos días como uno de los 10 jóvenes sobresalientes de Argentina en la categoría de contribución a la niñez, los derechos humanos y la paz mundial y es un reconocimiento, como vos decías, muy importante en estos tiempos donde hay tanto conflicto, donde necesitamos tanto la búsqueda de la paz y porque la primera categoría en la que se distingue que es la contribución a la niñez, es como una señal de que eso que a veces parece invisible, todo ese trabajo que uno hace que es por los derechos de los niños, alguien lo está viendo y lo está reconociendo. Si bien es un reconocimiento hacia mí, yo lo tomo como un reconocimiento hacia todo el equipo porque estas cosas son imposibles de hacer solo y creo que es muy importante que se ponga en cuenta que la ayuda a la niñez no es un gasto sino una inversión a futuro. Creo que lo más importante es involucrarse, no importa en qué ámbito, yo siempre digo estas actividades son apartidarias, pero quien se quiere involucrar en un ámbito político, si nombramos partido, no sé, el que quiera ser radical y el que quiera ser peronista, está perfecto. Lo importante es involucrarse e intentar colaborar desde el sector que uno pueda, que toda ayuda siempre suma, es lo que necesitamos, más gente que se involucre. Actualmente estamos con UNECAF, que es un equipo comunitario de acompañamiento familiar en toda la zona sur, en San Rafael, Albiar y Malargue, donde estamos trabajando con chicos con problemáticas de maltrato, de desnutrición, de déficit en la trayectoria escolar y tenemos acompañamientos hacia esos chicos y hacia las familias, algo integral, con un equipo de psicólogos, trabajadores sociales. Tenemos otros proyectos que son más de marcar una agenda pública en cuanto a un eje de desarrollo sustentable, un eje de desarrollo sostenible y estamos permanentemente diseñando e intentando ver cómo podemos colaborar. Hace muy poquito logramos tener nuestra primer sede en la calle Las Heras 189 con una asociación civil que fundamos hace dos años, se llama Forza Activa, que vamos a estar haciendo la inauguración ahora el 13 de agosto, así que bueno, estamos muy contentos e invitando a todos los jóvenes y no tan jóvenes que se quieran sumar a que se acerquen.